¿Sabías qué? ¿Puedes contribuir al cuidado del planeta desde tu hogar? La naturaleza nos ofrece grandes beneficios que no aprovechamos al máximo. Nos regala luz natural, aire fresco, calor y sensación de bienestar. Puedes ahorrar energía eléctrica y tener una casa siempre fresca. Recuerda siempre desconectar los aparatos que no utilices. Apaga la luz cuando no la necesites y usa focos de LED. Haz de la naturaleza tu mejor aliado. Para aprender más, entra a www.florafaunaycultura.org www.florafaunaycultura.org www.florafaunaycultura.org